Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy estoy muy, muy, muy contenta porque es nuestro primer video de haul de Temus. Claro que sí, esta página que está tan viral y tan presente en todas las redes sociales. Seguramente has visto algún anuncio o algún video probando sus productos y ahora afortunadamente vamos a empezar en este canal. Ellos amablemente se contactaron conmigo y me dieron un cupón para que yo eligiera productos. Los que yo quisiera, me dieron total libertad y estuve checando la página. Por aquí te van a estar apareciendo algunas fotitos o algunas imágenes. Hay de todo lo que te puedas imaginar. Hay ropa, hay maquillaje, por supuesto que sí. Hay accesorios de belleza, calzado, cosas para decoración. Que en esta ocasión fue lo que más me llamó la atención a mí. Porque tú sabes que en este año nos encanta el maquillaje, pero en este año tengo muy claro que quiero darle varios cariñitos al hogar. Y por eso me decidí por estas cosas. Traté de elegir cosas que sean variadas para que tú, como yo, puedas ver como que la página. Y puedas ver que vamos a utilizar estas cosas a lo largo de toda la casa y no nada más en una sola área. Así que vamos a empezar con el primer artículo, ¿te parece bien? Y vamos a empezar con lo más pequeño. Y esto es... no lo he sacado. Bueno, te quiero aclarar que a mí no me llegó en estas bolsitas bonitas de Temu. A mí me llegó en esta bolsa, una bolsa normal de paquetería. Me lo entregaron un domingo, lo cual me sorprendió porque el pedido yo lo hice el día viernes 19 y el domingo ya me estaba llegando. O sea que nada más tardó nueve días y eso es algo que a mí me sorprendió porque yo dije, bueno, pues quizá me va a tardar hasta un mes, pero no. Así que el primer artículo que pedí y que elegí es este y no te va a causar ninguna sorpresa. Este es unas pinzas. Apenas voy a abrir todo, no he abierto nada. Y son como unas correas, vienen dos para las cortinas. Vienen bastante amplias, así que si tú tienes de esas cortinas que son muy elegantes, muy pachoncitas, unos vitrales muy grandes, pues te van a funcionar porque tienen gran capacidad pues para que no queden abiertas. Vienen imantadas, mira, aquí puedes ver. Y si no, si tienes unas cortinas delgadas, pues simplemente le das doble vuelta y quedan así y también se ven muy bonitas porque se les ve doble cordón. Hay en varios colores algo que tienes que tomar muy en cuenta cuando hagas tu pedido porque yo me tardé, me tardé y me tomé mi buen ratito. Es que casi todos los productos, en su mayoría, tienen el mismo modelo en diferente tono, en diferente color para que se adapte a las decoraciones de tu hogar y no tengas pierde. Así que al momento de hacer tu pedido, fíjate en seleccionar exactamente el color que tú quieres. Yo lo pedí en gris con estas cositas de perlitas. Mira, son imanes y están de muy buena calidad. Mira, solitos se buscan. Ya viste, truenan. Y este, están súper bien. Estos me costaron en $31.49. Todos los links directos van a estar aquí abajito en la caja de información para que tú no te preocupes si algo de lo que yo te voy a mostrar te gusta. Simplemente darle el click y quédate a ver al final del video porque te voy a dar un código donde te vamos a dar un súper, súper descuento. Y bueno, este es el primer artículo. La verdad es que por $31.49 está genial. Algo que hay que reconocer o hay que aclarar de Temu es que puedes encontrar cientos de miles de productos por menos de $100 mexicanos, lo cual es una ganga. Otra cosa que me costó menos de $100 pesos porque, claro que sí, yo busqué cosas bonitas, cosas de calidad, cosas que necesitara, pero como siempre buscando el mejor precio. Y es este ganchito que todavía no lo saco porque lo quiero probar contigo. Y claro que en un siguiente video te voy a... Vamos a hacer las decoraciones y vamos a hacer para que tú veas conmigo y me acompañes a acomodar cada de estas cositas. Y ya sabes que yo me emociono un montón y es este ganchito para poner las servituallas. En la página, esta cosita viene así, se pone abajo de alguna alacena, de alguna encimera. Tú sabes que pues solamente tengo una alacena blanca, así es que ahí lo vamos a probar. Tiene estos ganchitos para colocarlos aquí y así lo vamos a estar pegando. Lo puedes poner, lo puedes pegar así y la servitualla ya queda en un lugar fijo y ya nada más la vas jalando. Y esto es algo que yo le traía ganas porque quiero poner mis servituallas que siempre andan volando, pero no quería el clásico portaservituallas que va en... que es así de forma vertical porque siento que ocupa mucho espacio. Entonces algo que pueda yo tener volado dentro del mismo espacio que se desperdicia abajo de la alacena me parece genial. Y ese nos costó la módica cantidad de $45.99. Algo que quiero aclarar también o que quiero decirte que es de las cosas que yo me di cuenta sin echarle hate a nadie es que muchos productos que están en ciertos catálogos están en la página de Tem por la mitad del precio. Y uno de esos es el siguiente que te voy a mostrar. Cuando tú lo veas, lo vas a reconocer porque es súper famoso dentro de este catálogo. Y yo ya quería uno, pero pues por el precio me detenía y lo encontré. Por supuesto que lo vamos a probar y si sirve o no sirve, yo todo eso te lo voy a decir de forma sincera. Pero si tú quieres uno de estos, tanto como yo, y te habías estado esperando porque al ser un producto popular tiene su costo, esta es la oportunidad directa. Ya sabes que el link te va a estar apareciendo aquí abajito en la caja de información. Y es esta cosa preciosa y sí es un humidificador. Cuando lo ves así, puede parecer muy muy sencillo. Pero te vuelvo a repetir algo que me gustó de Temu, a diferencia de los catálogos, es que te dan a elegir el color. Tú puedes elegir el color dentro de una amplia gama. Este había, si no mal recuerdo, había azul, pastel, verdecito pastel como menta, había blanco, había gris y estaba este. ¿Por qué lo elegí en este tono rosita pastel? Porque tú sabes que aspiro a que mi sala sea gris con toques rosas. Yo ya tengo los colores elegidos de cada área de mi hogar y vas a ver que lo vamos a lograr. Aquí tiene un, bueno, aquí tenía un instructivo, pero pues bien en chino, ¿verdad? Este, esto, algo que me gusta es que cuesta mucho trabajo abrirlo y esto pues quiere decir que tiene una buena calidad. La verdad es que se ve bien, se ve bastante resistente. Solamente trae un filtro. Este filtro se saca y te voy a enseñar que este lo vamos a probar y vamos a ver si sirve. Yo todavía no lo he probado. Y este tuvo la módica cantidad de 53.09, ¿lo puedes creer? Tiene aquí un cablecito donde pues lo vas a poder conectar a esos cargadores de cuadrito y va a funcionar. Es un cablecito un poco corto, pero pues todas tenemos, es de estos de celular, la entrada del celular. Todas tenemos muchísimos, al menos yo, cables de estos de celulares pasados donde pues si este te queda como muy cortito, pues puedes elegir otro sin necesidad de gastar. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que prende, prende de colores y todo esto va a prender y pues lo vamos a probar, lo vamos a probar, de verdad que sí y pues ya te lo estaré enseñando. Así que no te pierdas el siguiente video donde vamos a hacer limpieza y vamos a hacer, este, vamos a acomodar cada una de estas cositas. Algo que también me gustó de la página de Temu es que tiene envíos y devoluciones totalmente gratis sin un mínimo de compra. Eso es muy importante porque a veces cuando queremos devolver algo, te lo digo yo de forma muy personal y te lo he platicado, que por eso dejé de hacer cosas en línea, compras en línea, fue porque de repente los productos no llegaban con la calidad suficiente o se veía que ya estaban viejos y estaban pasados. Y yo escribía, claro que sí, a las páginas y me decían sí, pero manda, manda el paquete y pagas la guía o nosotros te pagamos, te damos un número de guía, me mandas el paquete, pero el siguiente envío ya corre por tu cuenta. Y cuando son cosas pequeñas donde el envío a veces te sale igual o a la par que el producto, pues lo dejas pasar. Entonces Temu tiene devoluciones y envíos totalmente gratis. Ahora, algo que también pedí para mi cocina, tú sabes que mi cocina es blanca con toques grises y negro. Según yo, ¿verdad? Según yo, porque en esta casa vamos poco a poquito, pero cada cosa es súper bien pensada. Algo que yo le tenía muchísimas ganas era para un dispensador de aceite. Esto es un dispensador de aceite. Te voy a ser bien sincera, yo pensé que esto era más chiquito. Este producto también lo he visto idéntico de idéntico en otro catálogo, donde yo suelo comprar bastante seguido cosas del hogar y tú seguramente sabrás de cuál te hablo, pero obviamente a mitad de precio. ¿Cuánto me costó este? Botella para aceite, 56.69. No, creo que en el catálogo cuesta tres veces más. Por eso no lo había yo comprado. Pero te voy a ser sincera, yo pensé que era más pequeño. Yo calculaba que el tamaño normal para hacer una aceitera es así, así chiquito. Yo lo hubiera preferido así chiquito, pero pues si te pones a pensar, pues es aceite y no vas a estar relleno y relleno el aceite. O sea, yo siento que el tamaño es como por comodidad, pero lo vamos a usar. Tú pones, es de plástico, es de plástico, pero es un plástico. Mira, yo lo aprieto con fuerza y no se sume. Es un plástico de buena calidad y aquí están los productos. Tú sabes que yo no te mentiría porque yo siempre estoy peleada con no tirar el dinero. Así que lo vamos a probar. Es como para que el aceite caiga en forma de spray y puedas gastar menos y cocinar sin tanta grasa. Lo vamos a probar y lo pedí con el tapón negro porque te repito, quiero que todo, todo, todo sea, todos los toques de los electrodomésticos o de los adornitos sean en tono negro. Y por eso algo que me encantó y me emocionó muchísimo cuando la vi fue esto que viene en esta pequeña cajita. Yo se la he visto a muchas chicas que también han comprado en Temu y yo decía, ay, yo quiero una, yo quiero una y es una wafflera. Viene en esta cajita lo mismo. Checa el color porque había muchísimos colores. Había en rosa, en verde, en azul, en amarillo, en rojo y en negro. A veces está el mismo artículo con una diferencia de precio en cuanto a centavos y si en una misma publicación no encuentras el color que tú quieres, busca otra porque eso me pasó. Yo ya la había pedido esta en color rojo. No estaba muy conforme porque, te repito, y si tú me conoces, sabes que siempre trato como de hacer compras muy inteligentes para después no tener que andar depurando. Y no estaba muy conforme, pero era algo que yo tenía muchas ganas de tener una wafflera y de hacer waffles para desayunar Mati y yo porque, si tú recuerdas, antes tenía yo una sanduichera y, pues, por tantos años la terminé tirando. Pero después, en otra publicación, aparecía la misma wafflera, pero solo en tono negro. Y, pues, de volada la elegí. Y aquí está, está chiquita. Pero si nos ponemos a pensar, los waffles son de este tamaño. Casi siempre las más grandes, pues, es porque se pueden hacer dos al mismo tiempo. Trae su foco. Aquí sí yo ya leí, algo que también me gustó es que viene muy bien protegida, viene con plástico y puedes ver que no se ve ni un rayón. No está para nada rayada, para nada golpeada y está súper bonita. Esta la voy a poner ahí donde tengo la licuadora y donde tengo la cafetera porque, pues, combina porque es negra y se ve súper bonita. Tiene sus dos placas antiadherentes. La vamos a estar probando, por supuesto que sí. Y, este, te voy a enseñar. Tiene solamente este foquito verde que yo ya la, yo ya estuve leyendo. Aquí sí viene el instructivo y viene en inglés. Así que aquí sí le puedes leer. Te da las indicaciones que ya después en el video yo te estaré diciendo las indicaciones de seguridad. Pero trae su foquito. Obviamente, cuando este foquito esté en verde significa que el waffle ya está listo para disfrutar. Y el último producto que también fue una compra súper, súper inteligente porque, claro que sí, Miriam se quería ir por el maquillaje. Claro que sí, Miriam se quería ir por los organizadores de cosméticos, de brochas y de todo. Pero dije, no, piano, pianito. Vámonos por cosas a las cuales les pueda sacar provecho y cosas que realmente necesitas. Y algo que yo necesitaba y me sorprendió otra vez por el precio. Estaba un poquito dudosa de la calidad. Te voy a ser sincera. Porque me salió casi, casi no tanto como que a la mitad pero un tantito sí de a cómo los he visto en tiendas de autoservicio. Por eso tenía mis dudas. Y es este. Es un soporte para televisión. Es un soporte para televisión de 32 a 55 pulgadas. Viene así. Venía perfectamente sellado. Yo lo abrí para efecto del video y también para verificar que estuviera bien. Bien, algo que sí, no sé si yo me equivoqué. Bueno, me equivoqué definitivamente yo. Es que no me fijé que para 32 pulgadas y mi tele es más chiquita que eso. Pero vamos a ver si funciona o no funciona. Y si no, pues ya la pondremos en la casa de mi mamá. Pero de que la usamos, la usamos. Está bastante, bastante pesada. Esta tuvo un costo de 148.49. Y aquí es algo que te quiero decir que cheques bien cuando hagas tu pedido. ¿Por qué? Porque estaba el mismo artículo. Por eso te digo que no se equivocó la página. Me equivoqué yo por no leer. Está el mismo artículo, el mismo soporte para televisión, pero tienen de tres a cinco opciones diferentes dependiendo la... Dependiendo las pulgadas. Me acuerdo perfectamente. Y ahí sí variaba un poquito el precio. Yo elegí, yo por default dije, pues la más chica. Elegí la más chica y era la más económica. Aún así, siento que 148.49 pesos está súper bien. Si a ti te interesa, te voy a dejar aquí abajito el link en la caja de información. ¿Por qué? Porque tenemos la televisión aquí y cuando estamos comiendo, pues la tenemos que estar girando. Y esta es una base giratoria. La vamos a poner. Viene bien pesada. Viene con su instructivo. Viene con todo esto que no he querido sacar porque yo me conozco y después lo voy a perder. Así que ya no vas a tener que gastar en comprar las tijas extra. Viene con esta cosita que, pues sinceramente no sé qué es. Ah, mira, viene hasta... Ay, mira, viene hasta con su de esta para que atornilles y ya no tengas que buscar otras cosas. Viene con estas que son las que van atornilladas a la televisión. Y, por último, viene... Aquí, mira, aquí viene su instructivo que está, me parece súper bien porque está con imágenes y con letras. Ya si no sabes inglés, pues ahí más o menos te das una idea. Porque, sinceramente, yo nunca había tenido uno de estos. Así que yo tenía la leve idea de cómo se usan. Digo, ay, que nada más se empotra ahí en la pared. Pero, pues, qué tal que no. Y aquí está, mira. La verdad es que está bien, bien pesado. Tiene muy buena calidad. Y yo ya quería uno de estos. La verdad es que yo ya tenía muchísimas ganas de uno de estos. Y si no estoy mal, esto... Tendré que leer el instructivo, ¿verdad? Pero si no estoy mal, esto va a la pared. Y esto... Aquí va la televisión. Y así ya puedes girar el brazo. O lo puedes hacer así. La verdad es que está muy, muy bueno. Y me cuesta trabajo moverlo, ¿eh? Tú ves que me cuesta trabajo moverlo. Está bastante pesado. Y tiene muy buena calidad. Ellos me dieron un código, un cupón de 500 pesos para que yo hiciera las compras. Y aparte yo tenía 60 pesos. O sea que por 560 pesos, imagínate cuántas cosas puedo comprar. Así que ese tema de... O ese lema de Temu compra como millonario, sí es posible. Algo que te quiero también comentar es que puedes pagar con... Porque yo ya estuve investigando. Yo ya estuve investigando todo para traerte todos los puntos bien, bien claritos. Y algo que tú puedes hacer es pagar con Afterpay. ¿Qué significa Afterpay? Pues ya sabes estas cosas que le gustan tanto comprar a Miriam. ¿Dónde compra ahora y paga después? Como siempre yo te recomiendo y te aconsejo. Compra lo que puedas pagar. Pero en Afterpay no hay tanto... Pierde porque tu crédito inicial son 500 pesos. No te dan más. Y con 500 pesos tú puedes comprar todo esto que yo compré y probar la experiencia. Te dan hasta cuatro semanas para pagar. Yo siento que por eso el crédito es muy pequeñito. Y si tú pagas te van aumentando el crédito hasta llegar a un límite de 2.000 pesos. Pero eso ya es una aplicación independiente de Temu. Pero va junto con pegado. Así que cuando tú hagas tu compra no olvides antes de darle pagar poner el código de descuento que tenemos en este canal que es ACA906139. Te lo voy a estar dejando aquí en la pantalla y también te voy a estar dejando el código y el link aquí abajito en la caja de información. Recuerda que puedes tener hasta 1.000 pesos en cupones de descuento si eres nuevo usuario. Pero si no, no te preocupes con el código que está apareciendo en pantalla. Vas a tener un 35% de tus compras. Así que hazlo, aprovecha, ve, métete. Yo sé que si empiezas a navegar algo se te va a antojar. ¿Y qué más te puedo contar? Pues creo que eso es todo. Yo espero que este video te haya gustado. Y si es así me regales, por favor, un dedito feliz. Déjame aquí abajito en los comentarios comparte mi felicidad. ¿Qué piensas de esta marca? Lo que tú me quieras contar. Si ya compraste también, platícame aquí abajito tu experiencia de compra. Y si piensas adquirir alguno de estos productos que tenemos en el canal. No te vayas. No te despegues del canal. Suscríbete si aún no lo haces. Y regálame un dedito feliz. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Porque créeme que para este tipo de videos donde nos volteen a ver las marcas es muy, muy importante el tráfico del video. Tanto tus deditos felices como el que lo compartas y lo veas de forma completa. Realmente me ayudarías muchísimo. Y si compras algo, pues también. Así que no te pierdas los siguientes videos donde vamos a poner en práctica donde vamos a poner a prueba todas estas cosas porque yo ya me muero por usarlas. Te mando muchos besos. Me despido. Yo soy Corderito Miriam. Te mando un abrazo y muchísimas gracias a Temu por la oportunidad. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!